El club a los manos Ciudad de Algeciras se desplaza en la primera jornada de liga para jugar en el pabello municipal de Elegido ante Cantera Sur Bahía de Almería. Este domingo a las 12, Alejandro Ledesma espera contar con Jesús Lozano que es duda y no tendrá al juvenil Carlos Jiménez que juega este fin de semana con la selección de Andalucía. El técnico pide tranquilidad para ir poco a poco cumpliendo objetivos en un año en el que cuenta con un bloque de 11 muy buenos jugadores en la categoría. Lo bueno, como tú dices, es que ahora mismo tengo un lío enorme y creo que es una satisfacción para todo entrenador que es que no tengo un 7 titular. Porque hoy creo que José Luis ha echado un partidazo, José Luis de nuestra cantera, Julián es un jugador espectacular y entonces ahora mismo no tengo un bloque de 7. Tengo unos 10 o 11 jugadores que pueden entrar en dinámica y creo que eso es una satisfacción. Como tú dices, eso me lo saco muy positivo y es algo que vamos a tener en cuenta que nos va a hacer mucha falta a lo largo de la temporada. Vamos a ir poco a poco, vamos primero a salvarnos, que el año pasado lo pasamos muy mal y cuando ya nos salvemos y lo conseguimos ya empezaremos a ponernos otras cotas. Ahora mismo, como tú dices, muy contentos de empezar a competir y esperar que los resultados se den y podamos volver a ver el pabellón igual de lleno que hoy, que hemos estado muy contentos con eso.